Música Estamos ubicados en la vereda San Joaquín del municipio de Pasca, Cundinamarca Estamos en la actividad de una formación de especies menores del programa SER, Sena Emprende Rural El objetivo del programa Sena Emprende Rural en toda su área de cobertura y más que todo en el campo colombiano es fortalecer competencias técnicas y empresariales de nuestros campesinos El grupo está conformado en su mayoría por personas de la tercera edad tenemos población víctima también y pues a raíz de la formación ahorita ellos se crearon una asociación se llama Las Delicias de mi Granja Pues antes yo era un comerciante pero entonces resulta que la violencia nos desplazó y perdimos todo yo perdí todo, nos quitaron la plata, perdí un almacén, un hotel, nos lo quemaron y fui desplazado cuatro veces Bueno ellos están en una formación de especies menores donde estamos trabajando en la actualidad la producción de huevo criollo con gallina criolla entonces están manejando todo lo que es pastoreo, suplementación alimenticia para evitar lo que es el consumo de concentrados entonces estamos haciendo una alimentación a base de harinas de maíz, de arroz, salvados y el pastoreo que es muy importante para la parte de producción de huevo criollo Iniciamos con 35 gallinas en este momento hemos logrado colocar mil nuestra visión sobre la misión es de que nuestra empresa llegue a ser grande que lleguemos ojalá a encontrar exportación esa es la meta, ya estos animales los pasamos de purina, los pasamos a maíz y están comiendo las comidas que el profesor nos enseñó a hacer El programa Sen Emprende Rural va hasta los rincones más lejanos que hay en los municipios donde esté el grupo de personas interesadas en mejorar sus competencias técnicas y empresariales allá llega el programa SER La derecha es buscar el campo en el campo la finca es una empresa que si la logramos desarrollar como debe ser ella nos va a sacar adelante tengo la fe en Dios primeramente y que eso va a ser así La derecha es buscar el campo